La prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos es posible, se parte. En un mundo donde una de cada ocho personas pasa hambre, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano se pierde o desperdicia. En Uruguay es el 11%, es decir, casi un millón de toneladas de alimentos por año. Los alimentos pueden perdarse en el campo, durante procesos industriales, en lugares de almacenamiento o en el transporte. También se desperdician en nuestras casas. La búsqueda de soluciones requiere un trabajo conjunto y colaborativo, donde todos los actores participemos integrando las dimensiones social, económica y ambiental. El Objetivo 12, sobre consumo y producción responsable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiene un rol clave para contribuir con ese triple impacto positivo. Uruguay cuenta desde el año 2021 con un Plan Nacional de Gestión de Residuos que tiene entre sus objetivos definir la manera de atender el desafío de las pérdidas y desperdicios de alimentos, implantar soluciones de prevención y gestión adecuada. Para eso se relanza el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y los Desperdicios de Alimentos en Uruguay, liderado por el Ministerio de Ambiente, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BIB, con participación de múltiples actores del gobierno, del sector privado, de la academia y la sociedad civil. La Unidad Agroalimentaria Metropolitana, UAM, de Uruguay, el mercado de abasto más moderno de la región, participa de ese esfuerzo con el objetivo de ser ejemplo de gestión eficiente e innovadora de pérdidas y desperdicios de frutas y verduras. Trabaja a partir de dos iniciativas para lograrlo, con la Organización Civil Redalco y el Plan ABC de la Intendencia de Motivide. Promovamos un esfuerzo de circularidad y eficiencia, aportando a la seguridad alimentaria y nutricional, sumando fuerzas y recursos en vez de trabajar aislados, contribuimos a la lucha contra el hambre y a la adaptación al cambio climático. Tenemos una enorme oportunidad, con cada persona que participa del círculo virtuoso de la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, avanzamos un poco más hacia mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente, mejor calidad de vida, sin dejar a nadie atrás. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.